Hola Gallo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver ahora es cómo te va a ir en este 2024 año del dragón de madera. Primero que nada quiero hablarte de todo lo que se viene de forma general en este año del dragón para luego revisar tu signo. El nuevo año chino del dragón de madera empieza este 10 de febrero de 2024 trayendo poder y riqueza a todo el mundo, así como también éxito y suerte. Puesto que el dragón es un ser mitológico y mágico, viene acompañado de gran fuerza, de honor y hasta de nobleza. Todo ello envuelto en un halo sobrenatural y fabuloso que te permite ver las cosas desde una perspectiva nueva y diferente, y donde el creer en ti y conocer tus capacidades jugarán a tu favor. Tus talentos, tus dones, conocimientos, capacidades ocultas y sexto sentido, te llevarán a alcanzar y consolidar grandes proezas en 2024, en áreas como el dinero, la fama, el poder, la fortuna, la popularidad, alcanzar puestos importantes o lograr cualquier reto que antes se veía como inalcanzable, pues el dragón te ayudará a atraer todo esto con gran magnetismo. La magia del dragón hará que te sientas cautivante, osada, con ganas de comerte el mundo. Por eso tendrás que pensar en el cuidado y respeto por quienes tienes a tu alrededor. Este año del dragón de madera se verá ayudado por la numerología del 2024, que representa un año 8, que de por sí es un año de cosecha para todo el trabajo realizado durante los años anteriores, y donde podremos recibir abundancia en dinero, bienes, lograr metas, poder y también éxitos en todo lo que emprendamos. El dragón, que era el símbolo de los emperadores chinos, te traerá un encanto especial que te hará brillar ahí por donde vayas, desplegando una gran vitalidad y encanto cautivadores, y atrayendo todo lo que deseas con gran magnetismo y buena suerte. En ese sentido, el año del dragón de madera despliega sus energías para ayudarte a cumplir tus sueños e ilusiones con esperanzas renovadas, trayendo excelentes augurios de felicidad, sacando a relucir tu carisma natural, estrechando lazos de amistad, creando parejas duraderas en vínculos familiares fuertes. Es por eso que este es un perfecto año para casarse y tener hijos, formando vínculos eternos y mágicos. Vamos entonces a leer qué se viene para ti, Gallo. Y vamos a hacer una lectura para todos los géneros. Una lectura que simplemente habrás de adaptarla a tu historia, espejarla según tu caso, adaptarla a lo que estés viviendo. Ok, vamos a empezar. Vamos a ver entonces qué te trae Gallo este año del dragón de madera, este año 2024. Las cartas hablan de grandes posibilidades de cumplir sueños, que va a estar viniendo esto a tu vida. Yo veo bonitas conversaciones, alianzas, yo creo que puedes vender muy bien tus ideas. Yo creo que hay como diferentes posibilidades durante este año de ir cumpliendo cosa por cosa todos tus ideales. Te encontrarás a las personas idóneas, te encontrarás con la gente que te pueda ayudar. Y yo creo que también puedes estar teniendo, vamos a decir, como ideas de tener negocio, ideas de ganar un poco más de dinero. Y te vas a estar encontrando la gente con la cual poder realizar todos tus planes. Te veo vendiendo muy bien tus ideas, tus conceptos, lo que tú quieres para ti en este año. ¿Vale? Esos proyectos que me dicen que va a haber que escogerlos bien. No todos son excelentes, pero sí va a haber unos cuantos proyectos que vas a poder sacar adelante de la mejor manera. Sobre todo, acuérdate, cumplir sueños, cumplir expectativas, ¿vale? Y esto te va a estar saliendo muy bien porque de cara al universo tienes las ayudas para que esto se dé. Hay como muy bonitas planificaciones para ti. Y todo lo que planees con calma, con detenimiento, va a estar saliendo muy bien contigo, la verdad. Vámonos a pedir más información acerca de esto. Me hablan de movimientos rápidos de estrategia en este año porque va a haber como unos cambios en tu persona, cuestiones que dejas atrás para poder seguir adelante por tus sueños, para avanzar tal vez más rápidamente. Hay situaciones o como oportunidades que van a estar llegando de la mano de gente conocida y que vas a tener que aceptar o avanzar con esas ideas rápidamente. Debo decisiones muy rápidas que te llevan al éxito. Posibilidades también de ofertas de trabajo. Hay trabajo que viene por parte del Estado, trabajo por alguna persona conocida de la familia, amigos de tus padres, un tío, un abuelo, que te puede estar haciendo ese pase. ¿Sabes qué? También veo el acercamiento de una persona que forma parte de tu pasado, alguien muy importante para ti, que también te va a estar como echando una mano o que vuestra relación va a mejorar. También interesante el hecho de que alguna expareja tuya, alguien que fue o haya sido muy importante, pueda estar acercándose a Gallo. Veo éxitos, veo victorias que vienen contigo. Y ya te digo, a nivel de trabajo, pero también a nivel de lo que deseas y quieres. Sobre todo temas que en el pasado no habían estado saliendo demasiado bien contigo, ahora tienes la fuerza de sacar todo esto adelante. Ok. Ok, ok, ok. Mira, qué interesante. Tres arcanos mayores que nos están hablando de cambios de estudios, que nos están hablando de cambio de país, que nos hablan también de cambios de casa que vas a estar teniendo. Hay como muchos cambios contigo y sobre todo también veo cambios de casa. El hecho de, por ejemplo, mudarte de un lugar a otro, estar tramitando todos los papeles para la casa, para la familia. Yo creo que estas cositas van a estar saliendo bien contigo y vas a estar recibiendo las ayudas. Y mira, hay mucha fortuna con estos cambios. Hay gente que me cambia de países también. Se está viendo mucho en este año cambios de país, muchos como viajes. Está, la verdad, muy, muy, muy interesante. Mucha felicidad en estos cambios. Fortuna que viene contigo, ¿vale? Posibilidades de ganar dineros extra, porque veo mucho dinero contigo y mucha fortuna y mucha suerte. Y ahí estás como decidiendo ese futuro, decidiendo cambios de casa, decidiendo cambios de país. Muy, muy, muy bonita, muy bonita. Es una etapa donde sales adelante después de situaciones difíciles y complicadas. Vas a tener esas ayudas del universo, pero también otra vez me marca ayuda de una persona que puede estarte ofreciendo como alternativa a sacar adelante trabajo, sacar adelante dificultades. Y es un cambio de vida lo que viene contigo con estas oportunidades que me dicen que vienen a ti desde el inicio, de la lectura, desde el inicio, ¡guau! Con la carta del sol, es que todo va a estar saliendo adelante. Hasta las dificultades y los problemas van a pegar como un giro, van a pegar un vuelco. Ya te digo que este año me cambias todo. Hay mucha suerte, hay mucha fortuna contigo. Sí. Vámonos a ver otras áreas de tu vida que nos quieran contar. Vámonos a ver qué más nos dicen tus cartas, Gallo. Y mira, mira las cartas que habíamos escogido para ti. Esta particularmente nos habla de trabajo, de dejarte llevar por las ondas de lo que sea el trabajo que va a venir a tu vida y que yo veo como que te va a estar trayendo prosperidad este año. Vámonos a pedir más cartas para Gallo. El Gallo del horóscopo. A ver, ¡guau! Empezamos también con una persona, una persona que, digamos, yo creo que es una persona que tiene como un cariño por ti, un gran amor por ti y es alguien que tal vez en el pasado no estuvo a la altura de las circunstancias contigo. Me dice que tiene una atracción muy grande hacia ti. Hay cuestiones que se van a estar solucionando con esta persona. Yo creo que en algún momento no fuiste su persona elegida, Gallo. Fuiste tal vez o te comparó con alguien más o alguien más se interpuso en vuestra relación. Esta persona sigue muy, muy, muy atada, muy unida a ti y es como que por más que ha conocido diferentes personas o ha estado con alguien más no ha podido olvidarte y va a estar intentando por todos los medios de unirse a ti, de volver a estar juntos. Yo creo que se interpuso entre vosotros alguien que os separó, pero lógicamente esta persona pues también tiene su lado de culpabilidad, ¿no es cierto? Yo creo que ahora esta persona se da cuenta de lo mucho que le significaste, lo importante que eres en su vida, por eso va a querer estar regresando. También me dice que es posible que la persona con la cual se fue o la persona que le motivó a separarse, a irse de tu lado, pues se haya dado cuenta que no era lo que pensaba, no tenía razón, porque hay tanto que sea como una especie de familiar, como muchas personas que se metieron aquí a manipular vuestra relación. y esta persona pues dentro de todo ahora se da cuenta y va a estar intentando volver a tu lado, va a estar intentando salir adelante contigo de todo esto. Sí, porque ahora ve las cosas mucho más claras, yo creo que al final se quedó sin soga y sin cabra y esta persona en este tiempo va a estar queriendo volver a ti, va a estar queriendo como se llama intentando reestructurar vuestra relación. Yo veo la verdad que tú no le miras con todo de la misma manera. tú me hablas de haber estado pasando mucho sufrimiento, de estar conociendo a alguien más, de que para ti esa situación terminó y tú puedes estar conociendo a alguna otra persona que yo veo como un nuevo amor y ese nuevo amor te hace terminar toda esta historia. Sí. Tú ya miras de cara hacia adelante cuando esta persona, esta expareja vuelve y tú ya estás mirando hacia otro lado construyendo una nueva vida más bonita como más afortunada ¿no? Mira, 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 tú ya estás construyendo con alguien más tu vida un dos de copas. Antes nos pusieron aquí este paje que es esa nueva persona que llegaba a tu vida y yo creo que se te van a estar juntando estas dos personas queriendo tu amor queriendo algo contigo queriendo definitivamente yo diría lograr una como unirse contigo te ven como que eres una persona que lo tiene todo que eres feliz ¿no? y por ahí pues la persona del pasado te dé feliz contento contento también quiere participar de eso yo creo que te vas a estar comunicando con esta gente durante diferentes partes del año y vas a estar intentando ver con quién te quedas con quién avanzas con quién no avanzas todo esto en los temas del amor ¿por qué? porque literalmente yo veo que contigo va a haber una como una especie de relación que se va a estar cerrando y es una relación como duradera y la cosa es que tú te centres a decidir quién es la persona la persona del pasado la nueva persona y vas a estar decidiendo por un camino yo creo que lo vas a hacer muy bien la decisión no es que va a ser súper lenta al revés va a ser bastante rápida pero vas a estar primero en unos dimes y diretes yendo y viniendo a ver con qué persona encajas tu futuro sí que te lo vas a estar pensando y vas a tomártelo con calma pero tampoco o sea que te lo tomes con calma mira el sol la estrella el juicio o sea lo vas a hacer muy bien vas a escoger qué persona es la más adecuada te vas a tomar un tiempo pero no digamos te vas a tomar todo el año para pensarlo pero sí pues a lo mejor te tomas uno dos tres meses para ver con quién te quedas sobre todo porque me avisan que cuando tú ya estás como encarrilándote con la nueva persona vuelve la persona del pasado a remover cosas y ahí es donde tú vas a decir a ver a ver a ver para dónde voy y con el carro con el sol con la estrella estás tomando las mejores decisiones y con las bendiciones del cielo literalmente hay una propuesta digamos de futuro hay una propuesta que mira hacia adelante hay una propuesta que sí que te gusta y tú me vas a estar sacando una bonita relación para el futuro yo veo más que a la persona del pasado no le haces demasiado caso pero vas a estar tomando en consideración todo lo que esta persona te diga todo lo que te ofrezca todo lo que y te vas a ir hacia adelante con la nueva persona sí, sí, sí aunque hay ahí como una especie de batalla y una rivalidad entre entre dos pues pues gallito gallito gallinita gallinita te vas a ir con el cuervito que más te guste lo vas a estar wow felicidad total lo vas a estar decidiendo sumamente bien tómatelo con calma sobre todo porque el colgado la carta del colgado mira ahí están todas esas todas estas personas que vienen y lo bonito que puede resultar tu vida este año vas a tomar la mejor decisión tómalo con calma no te estreses porque en el amor te va a ir muy bien ves mira lo que dice relax relájate gallito no tienes por qué tomar una decisión ni rápida ni nada por el estilo y esta carta de custodia yo creo que debes de quedarte como tranquila revisando tus tus ideales revisando tus sueños revisando tu pasado revisando dónde quieres estar en el futuro es como custodiar cuidar tus emociones cuidar tus ideales cuidar esos sueños relax tómatelo con calma vas a encontrar a esta persona que me lo ponen como una persona que es como muy ideal para ti que te hace o que te va a estar haciendo muy feliz así es que no hay para qué complicarse demasiado la vida ¿no? y mira 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 que interesante aquí tenemos la aparición de una persona que puede comenzar siendo como una amistad yo te veía ahí comunicándote chateando y todo esto lo puedes empezar una como una especie de bonita amistad y convertirse próximamente en toda una bendición de relación así es que el amor está servido gallo hay posibilidades muchas posibilidades en este año para ti ¿no? hay cambios también y mira la última nos habla de abundancia y que guardes de alguna manera yo te decía que custodies todos tus sueños todos tus ideales visualiza dónde quieres estar cómo quieres estar porque lo vas a estar consiguiendo angelito mío comparte comenta y déjame tu like en este vídeo suscríbete habrá muchos más vídeos como este sígueme por todas las redes sociales nos estamos viendo pronto besitos bye bye sígueme Gracias.